Es el Poncho MC, una vez más, con el Chiquis MC Andan hablando por ahí que ya había dejado de cantar Pero nal, carnal, yo andaba de parranda Andan hablando por ahí que ya había dejado de cantar Pero nal, carnal, yo andaba de parranda Ya dejen de hablar, déjenme les digo que nunca nos van a parar ¿A poco creen que nos íbamos a retirar de esto del rap? No la haga de pedo si nada más anda hablando Yo seguiré cantando, mejor haga seco un lado Que ni cuenta lo estoy tomando Mejor seguiré pisteando que ando bien riquis Yo soy el Chiquis y el Canadá le teme Me pela la verga tú y el que viene, tú y el que viene, güey Solo porque no grababa Ya andaban diciendo que me había retirado del rap Pero nal, yo solo andaba de parranda Con mis camaradas Pero ya estoy de vuelta Con el flow que la bocina revienta Puñeta Poncho MC se la fleta Como un Messi en el fútbol Pero yo con un pinche micrófono Tampoco falta mi home, chiquis Que se la pasa grabando bien riquis Alecti Reina en los controles Grabando desde ver sus producciones Grabando desde ver sus producciones Es el Chiquis MC Poncho MC Una vez más Andan hablando por ahí Que ya había dejado de cantar Pero nal, carnal Yo andaba de parranda Andan hablando por ahí Que ya había dejado de cantar Pero nal, carnal Yo andaba de parranda Andan hablando por ahí Que ya había dejado de cantar Pero nal, carnal Yo andaba de parranda